Ay, no tengo músculos grandes. Yo no puedo hacer ni una flexión. ¿Cómo puedo ser tan fuerte como tú? Sí, recomiendo que trates el entrenamiento de Jere para personas débiles. ¡Aleba! Mi entrenamiento te da abdón imán es fabuloso. En cinco sencillos pasos. Especialmente cuando estás en forma, atraes las señoritas. Pero Jere, ¿cómo puede ir? ¡No hagas preguntas! Yo te muestro. ¿Dónde estamos? Estamos en el famoso, el gimnasio de Jere. Es muy... cómodo. Permíteme que hacerte una historia. Cuando yo era un chico joven, yo era casi tan débil y patético como tú. Pero un día, yo vi un hombre muy fuerte en una revista, como él. Y ese día, yo supe que quería ser como él. Y esa es mi historia. ¡Sam! Ay, perdón. Es importante que tú comiences con estiramientos. Si tú estiras, no tendrás calambres. Esos son muy dolorosos. Me siento listo para ejercitar. Bien. Comenzamos con flexiones. Las flexiones trabajan el pecho, los hombros, la espalda y los brazos. Las flexiones desarrollan el cuerpo superior y lo hacen más fuerte. Si haces 20 de 25 en cada conjunto, es más efectivo. Próximo ejercicio. Para desarrollar el estómago, yo te aconsejo que hagas abdonimales. Si trabajas los abdonimales, vas a esto. A esto. Fantástico. Yo voy a tener un cuadro de seis. No, ocho. Sí. Un cuerpo de playa es una necesidad. Próximo ejercicio. Para desarrollar las piernas, sugiero que hagas flexiones en las panturillas. Las panturillas fuertes son muy buenas para... ¡Palance esto! Sí, como lo de Ram James. Exactamente. Los aumentos de las panturillas son buenos para esto. Aparte de esta forma, es importante que mantengas una dieta equilibrada. Comen los alimentos saturables, como frutas y vegetales, y tienen proteína, fibra y calcio. Especialmente, evita la comida basura. ¡La comida basura no es buena para tu corazón! ¿Dónde encontraste eso? En ningún lugar. Realmente. ¡Levala de tu camisa! No. ¿Qué es esto? ¡Cheez-Its! ¡Pure clover! El último paso de mi entrenamiento es por el corazón y el cuerpo entero. Los ejercicios aeróbicos. Puedes hacer movimientos cardiovasculares, baile y, mi favorito, correr. Gracias, Jared. Con tu instrucción, yo podré ser fuerte y estar saludable y en forma pacífica. Bien. Fantástico. Adiós. Adiós. Adiós.